Somos los sentimientos sinceros de una hermosa mujer que le canta la vida real Natalia Campos, sus hinchas, su club de fans, sus verdaderos amigos La queremos como la única encantadora, Nati del Perú Y que mejor con la energía de Nati Producciones Cuando me vine de mi pueblo dejé a mis padres llorando Cuando me vine de mi pueblo dejé a mis padres sufriendo Solamente por quererte a ti lindo amorcito Solamente por amarte a ti lindo limeñito En Guanchal para mis adorados padres Marcelo Campos y Dionisio Guaracete Con mucho cariño y amor Vamos Natalia, sigue adelante para el orgullo de tus padres Ay, 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 señor de los cielos, cuídalo Que pronto, pronto volveré a mi pueblo Para abrazarlos y besarlos a mis adorados padres Si me quieres y me amas no me sigas engañando Si me quieres y me sigas engañando Me cuentan mis amigas de tus malos procedes Me cuentan mis amigas de tus malas intenciones Vamos Nati No quieras al hombre con todita el alma Cuanto mal lo quieres, más y más te engañen No quieras al hombre con todita el alma Cuanto mal lo quieres, más y más te engañen Ay, 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 ay Una vueltecita más Vamos Rubita Campos O ayuno Campos Toda la vida por Carabahí Y todo el norte querido Trujillo Trujillo Cajamarca Lambayeque Piura Así, así, así Así te gusta a ti Sí, señor Con Nati del Perú la hacemos linda Y los únicos reyes del ritmo Chibolinos 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 Gracias por ver el video.